¡Suscríbete! 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 Me dicen el grado, el universo, amarte tú Me dicen el negro, pero, pero con suerte Puedes contar con la parte, pero no te quedas bueno ¡Suscríbete! 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 Y arriba de su madre los borrachos Pura fama Y al mundo de los padres Amigos de mi vida Soy bien Soy de Nero, Sinaloa Donde se rompe las olas Donde se rompe las olas Donde se rompe las olas Donde se rompe el caballero Para mí no es otro partido Y cuando es más fuerte la bola ¡A ella! Donde se rompe las olas Donde se rompe las olas Buenas noches ¿Dónde están las chicas solteras? Nos tenemos mamás en Bogotá Vamos a ver compadre Cómo canta el capitaje de la noche Queremos decir algo que estamos presumiendo en las redes sociales En Tampuá, en Bogotá, en Bogotá Así que echemos las manos para esta rara que se escuche Pero chingos, chingos, compadre Sabemos que se la saben Y sabemos que va a reformar el que se aplica esta noche Con eso que dicen Que se la morirá en la guerra Porque son de la madre De la guerra A través del mar De la vida Que se la morirá en la guerra 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 No están poniendo circuitos cerrados No están poniendo circuitos cerrados Pero que los equilibres encuentran en sus cámaras Muy bien los grabados Para chupar Y no están poniendo circuitos Por lo menos en las batallas Que se la morirá en la guerra Que se la morirá en la guerra Pero no están poniendo circuitos cerrados ¡Lasigo queriendo! ¡Pura que va a la chiquilidad! ¡Dime Caminero! ¡Sale! ¡Lasigo queriendo! ¡Dame cuántos tiramos! ¡Los hijos que nos he dicho! ¡Los hijos que nos he dicho! ¡Lasigo queriendo! ¡Dime Caminero que te dice que tú dices! ¡Cualquier hombre que se vaya con eso! Párate al cielo ¡Los hijos que nos he dicho! ¡Los hijos que nos he dicho! ¡Los hijos que nos he dicho! ¡Cualquier hombre que se va a dar la cabeza! ¡Hornos del milenio! Yo soy el señor Diego Porque en todo el mundo Nacido creyendo Nacido creyendo Muchas gracias, muchas gracias Queremos que sigan preparando esa noche con nosotros Este tema Vamos a dar toda la diversa Cristiadora, que es en el otro Ya los chicas de la puerta de la puerta Vamos a dar toda la diversa Vaya, vayas 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 Hoy me siento que Cristo me entendí ¿Cuándo estoy? En la iglesia no me escucha en tu zapate No me importa estar que nada no hay por nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en la suerte no me ha salido más Y es que así como lo voy a negociar Yo soy angelilidad 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 Para todos los hermanos, que se creen en el trato de locura, que en la vida se vengan sin lugar, nunca vengo de la vida de la pobreza, que digan que es una crema. Así fue que fueron muy asesinados, en la tierra que se quedó en el canto armado, así fue que llegué a los pies, por los tiempos de ser mi querer, que en la tierra que se quedó en el trato de locura, para recordar bien. Yo no quiero como todos los hermanos, que creen que es una voz de ser mi querido, para la vida de la boca de la secada, que en la vida se vengan sin lugar, pero en el cielo no quiero ser mi cara, yo soy alguien de la tierra, yo soy alguien de la tierra, yo soy alguien de la tierra, yo soy alguien de la tierra.